Me siento a tu vera y siento que duela, lo siento de veras Y ahora tenerte de cerca me he dado cuenta que te he perdido Que ya no cuentas conmigo Que todo te sabe mal, que no te lo crees, que es más de lo mismo Hoy daría lo que fuera Por tenerte a mi lado, por seguirte siempre si tú quisieras Tengo razones, ya me sobran para andarme con historias Y es que te quiero y quiero estar contigo Siento que nada más me importa, que me importas más que nada El camino que sigo empieza y acaba contigo Si en tus ojos yo me miro Si las palabras de tu boca adivino Tengo que estar contigo Tengo que estar contigo, no quiero dejarlo estar Me duele pensar lo que pudo haber sido Olvidaría lo que fuera Por tenerte a mi lado, por seguirte siempre si tú quisieras Tengo razones, ya me sobran para andarme con historias Y es que te quiero y quiero estar contigo Y es que te quiero y quiero estar contigo El camino que sigo empieza y acaba contigo Cuántas cosas en mi vida cambiaría Cuánto mal que te ahorraría Si tú quisieras, si tú quisieras Si tú quisieras Tengo razones, ya me sobran para andarme con historias Es que te quiero y quiero estar contigo Es que te quiero y quiero estar contigo Siento que nada más me importa, que me importas más que nada El camino que sigo empieza y acaba contigo Contigo, contigo contigo, contigo contigo Si tú quisieras Si tú quisieras Si tú quisieras